Cada vez son más las mujeres que eligen la zumba como disciplina deportiva. De hecho, la Escuela Municipal de este Deporte de Albolote ha acogido este año a unas 80 deportistas. En la Plaza de las Flores del Chaparral se celebró este martes 26 de julio una masterclass en la que participaron una treintena de zumberas, dirigida por Ingrid Pérez, monitora de la Escuela Municipal de Zumba de Albolote. Durante más de una hora y al ritmo de la música, Ingrid, acompañada de otros monitores llegados de Durcal y Otura, imprimieron ritmo a la sesión en una disciplina que cada vez tiene más adeptos. Las participantes llegaron de Albolote, Calicasas, Durcal, Chaparral y otras localidades del área metropolitana de Granada. Pues vamos a tener una sesión de una hora, hora y media, y participa gente de Otura, de Durcal viene una estructura oficial, de Otura viene un instructor también oficial, y viene gente del Padú, de Calicasas, de Albolote, de Chaparral, de las escuelas deportivas. Y es pues eso, como una despedida ya de fin de curso para ella. La zumba es una disciplina deportiva que se imparte en clases dirigidas en las que se realicen ejercicios aeróbicos al ritmo de la música latina, merengue, samba, reggaetón, cumbia y salsa. Con la finalidad de perder peso de forma divertida y mejorar el estado de ánimo y físico de los deportistas, la inmensa mayoría de los participantes son mujeres. Que la zumba es para todo el mundo, tantos chicos, grandes, hombres, mujeres, para todo el mundo. Muy fácil de pillar y muy divertirse. Esta masterclass de zumba ha sido el final de la temporada de esta Escuela Deportiva Municipal, que volverá aún con más fuerza el próximo mes de octubre. Ingrid Pérez lleva impartiendo este deporte más de 12 años en Albolote y recorre con muchas de sus alumnas diferentes convocatorias a lo largo del año en localidades de la provincia. Toda una familia del deporte que crece cada año. ... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!